de cómo van a descargar la aplicación downloader para el que no la tenga todavía esta versión que voy a hacer es para los que tienen cajas Android los que tienen Android TV van simplemente al Play Store de su Android TV y lo descargan, los que tienen Android puro que son las cajas de estas chinas X96 y todo otro tipo de cajas, pues van a hacer esta opción vamos a ir a Google, en Chrome, en el browser, no en el Play Store, en el browser y van a escribir Downloader APK, la primera opción que le va a salir dice de la página APK Pure, como lo pueden ver ahí dice Downloader for Android vamos a entrar y aquí donde dice Downloader APK, le damos Download le van a dar Download File, le van a dar Download, de aquí dice Open, cuando descargó lo buscan y le dan Install, si no les aparece ahí, van a buscar un gestor del archivo o un file browser en el Play Store o las cajas de esas lo tienen y buscan donde dice Android o SD Card y buscan el folder que diga Downloads y lo abren le dan Install, le dan Open, le va a pedir acceso a los archivos de su caja le dan Allow, le dan OK y aquí vamos a hacer algo ahora, vamos a poner el código mío de Downloader yo, para cuestiones del vídeo que no salga en YouTube, voy a darle pausa para que mi código no salga y volvemos ahora ya aquí estamos en mi nube, luego de haber puesto mi código de Downloader de aquí, pues yo les seguiré poniendo las aplicaciones que pueden descargar y no en momentos distintos pero ya vieron que fue bastante sencillo para el que no lo haya hecho Falling Kit ya no funciona, hace casi un año, nos cambiamos a Downloader me doy cuenta que para los eventos deportivos es que lo dejan para última hora y pues no lo habían hecho y aquí tienen el vídeo, espero haberlos ayudado